Hola colegas músicos, bienvenidos a este vídeo. En esta ocasión vamos a analizar tres grandes lecciones que nos deja Despacito a los compositores. Y bueno, antes de que empiecen con todos esos rollos de ¡ay no, es reggaetón, pura basura comercial, la la la, basura! Antes de que empiecen con eso, tienen que recordar que Despacito es la canción más exitosa de todos los tiempos en el YouTube y está en español. Entonces no solo fue famosísima por su marketing y porque llegó Justin Bieber y todo eso, también vamos a analizar cuáles son los factores musicales que la hicieron tan impresionantemente exitosa. La lección número uno que nos deja a los compositores Despacito es que hagamos canciones pegajosas de inicio a fin. Despacito es una canción pegajosa de inicio a fin, se te pega todo. Y la prueba es, miren, el inicio cómo es, ¿no? Ay, sabes que ya llevo un rato mirándote. Esa parte es pegajosa. Luego, despacito. Esa parte es más pegajosa. Y luego, pasito a pasito, suave, suavecito, no vamos pegando. Esa parte es un trancazo al oído, se te ancla luego, luego. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando acabas de oír la canción dices, wow, ¿no? Se te pegó tanto que no la dejas de cantar. Entonces, eso es un factor que vas a encontrar en pocas canciones. Pocas canciones son pegajosas de inicio a fin y Despacito lo es. Ese, sin duda para mí, es el mayor factor de éxito de esa canción. ¿Listo? La lección número dos que nos enseña Despacito es que no importa el idioma, ¿ok? Señores, los invito a que dejen de hacer tanta música en inglés cuando ni siquiera sabemos pronunciar bien, ¿no? Dejemos de hacer música en inglés creyendo que la vamos a hacer en Estados Unidos, ¿ok? Eso es un poco absurdo. Hagamos música en nuestro idioma, en el idioma que dominamos. Despacito está en español y miren lo viral que se hizo. No importa, ¿ok? Y bueno, Despacito, gracias a su gran éxito, levantó el reggaetón a nivel mundial. Y pues ahora la música latina y la música en español es la que más escuchan, ¿no? Entonces, ya no importa tanto el idioma, ¿ok? Y vean, el segundo o tercer video, no me acuerdo, más viral del YouTube, es Gangnam Style. Una canción en chino que nadie le entiende nada. Nadie le entiende un carajo. Entonces, señores, por favor, dejen de preocuparse por el idioma, ¿ok? Y la lección número tres que nos deja Despacito a los compositores, pues es que aprendamos a jugar con los silencios. Van a decir, bueno, ¿por qué? Realmente este factor de éxito lo vi en algún video por ahí. Decía que justo después de la parte A, cuando ya va a entrar el desarrollo de Despacito y todo eso, hay una pausa donde se rompe el ritmo. Dicen que esa pausa genera una especie de shock y te genera poner más atención. Entonces, bien interesante eso, ¿no? Aprendamos a jugar con los silencios para hacer que crezca el suspenso y que nuestras canciones tengan, pues, un toquecito por ahí que la levante un poco más. Y pues esas son las tres grandes lecciones de muchas que nos enseña Despacito, ¿no? Pero esas son tres que a todos los compositores nos podrían dejar algo en qué reflexionar, algo en qué pensar y algo que aplicarle a nuestras canciones. Pues nada, amigo, te invito, no te invito a que te suscribas, te invito a que veas los demás videos de este canal que son similares a este y que si te gustan, te suscribas, porque si no, no tiene ningún sentido que te suscribas, ¿listo? Entonces date una vuelta a ver los videos y ahí me dices qué te parecen. Y deja aquí en los comentarios si quieres que haga análisis de otra canción o análisis de artistas, no sé, lo que quieras, un video de lo que quieras. Aquí déjalo abajo. Chao. Recuerden el lema del canal, ¿no? Aprendamos música de forma práctica sin tanto rollo. Chao.